Hoy, en La Bella y el Geek, ¿qué saben ustedes de una interfaz, de un sistema de redes, de un software, de un hardware? ¿Saben algo? No, no. Algo es de informática, pero el básico del básico del básico. Señoritos, y la palabra señoritos no es porque sí. Ustedes son de los que entran a un lugar y dicen, mmm, cambiaría el sofá. Vamos a salir de la casa. Vamos a ir de Choppy. Ya, yo me llevo ese. ¿Ya? Ya, ese. ¿Por qué deje rosado? Hoy vamos a jugar un partido de fútbol. Tendrán que usar este aparato. ¡Adiós! ¡Ya, la tiene! ¡Fuerte! ¡En ahí está fuerte! ¿Qué onda? ¡Eso es su madre! ¡Déjalo! ¡Déjala! 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 ¡Me gusta! ¡Adiós! ¡No hay nadie! ¡Qué onda! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Este es mi aso! ¡Este es mi aso! ¡Este es mi aso! ¡Este es mi aso! Fácil poner la tarjeta ahí, la ramla, la tarjeta de video. Lo primero que me imaginé en mi cabeza fue como una casa totalmente destruida y déjala como la casa en la que estamos viviendo. Las niñas tienen que hacer algo de computación. Yo dije, acá estamos en nuestra salsa, acá nosotros somos todos unos computines. Podemos hacer algo maravilloso y podemos enseñarles súper fácil. Buenos días, bellas y geeks. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Ha pasado un poco más de un mes y van quedando seis parejas en competencia. Señoritas, ¿qué saben ustedes de una interfaz, de un sistema de redes, de un software, de un hardware? ¿Saben algo? No. Yo soy nula en lo que es computador. Computación y informática y todo lo que vamos a hacer maneja un computador. No, no he tenido problema con el disco duro. Van a tener que aprender. Porque esta semana la prueba de ustedes tiene que ver justamente con el mundo de la computación. Cuando escuché que era sobre informática, la prueba de nosotras de esa semana fue así como que... No, es que desastre. Me sentí súper feliz porque por fin era un tema que yo entendía harto en el que le podía enseñar a la nativa. Así que vamos a pasar material y a prepararse porque no va a estar fácil. Cada semana las competencias se ponen más complicadas. Señoritos. Y la palabra señoritos no es porque sí. ¿Saben ustedes lo que es esto? Una paleta de colores. Una paleta de colores. ¿Y la palabra técnica? No tengo idea. Esto es un pantón. Ustedes son de los que entran a un lugar y dicen Mmm, cambiaría el sofá Yo no sé si a alguien, a alguien se le pasaría por la cabeza Contratarlos a ustedes para hacer un cambio de look a un espacio Pero nosotros sí creemos que dentro de ustedes vive un decorador Supo del tiro que iba a ser muy difícil Y vi la paleta de colores y me... casi me hago... No sabemos cómo entró ni cómo va a entrar Pero dentro de ustedes vive un decorador En términos de estilo yo soy su hermano En términos de estilo, en términos de decoración, si se ponen a avanzar El estilo que estoy usando es incombinable O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a salir de la casa, vamos a ir de shopping Vamos a traer cosas, no todos, los chicos Ustedes no tienen nada que decir ni hay que aportar acá Porque son solitos con lo que han aprendido Compartiendo todo este tiempo con ustedes Ganando con la sensibilidad femenina Es lo que han ganado hasta ahora, lo que tienen que demostrar Y luego les entregaremos un lugar que van a tener que modificar Ay no, no sé qué pensar Y dije, ¿qué vamos a hacer con tantos colores? Yo apenas reconozco el rojo, el negro, los colores que un hombre ve, po Para eso saldrán de la casa, no los ven más Y luego verán la gran obra de nuestros decoradores Bellas Geeks A prepararse con sus materiales de estudio Nos vemos en un rato más Yeah, I'm going in No, 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 no No puede pasar cualquier cosa Mira, ¿viste? Cuando vi el libro de estudio, el material que nos entregaron Dije al tiro, no, esto es decoración Podría ser un verde así con la señora Es una fea, es linda Ay sí, pero es que muy de princesa eso Pero no es fea Creo que le pueda gustar a alguien normal Es como yo no tendría una pieza así ¿Como el restaurante de comida china? Sí, pero... Más como casa Ella sí me ayudó bastante Con respecto a los colores A cómo combinar los colores A hacer juego con ellos Con respecto a los muebles, a los accesorios Todo eso Y van a tener que llegar A desarmar todo acá Cable por cable Porque todo tinta por cable USB, Puerto DG, a todos El cable R, todas las cosas con un módem Le van a entregar eso Quien lo hará más rápido puede aprender y gana Yo no sé hacer eso Yo sé Es que el problema es que todas saben Todas saben Siempre lo es en la casa Todas saben Ya por ejemplo la ventaja que tiene Mi llamada como... Como minuto Mira, por ejemplo La ventaja que tenía Jessica Es que hay que colocar los gadgets Van a tener que colocar la pantalla En el puerto de VG, los puertos O sea, ese puertito azul que estaba Tienen que colocar el mouse, el teclado Porque tiene un color diferente Tienen que colocar, no sé Cable recto o usar USB Van a tener que colocar todos Es como que es todo inteligente Porque es todo el color del mismo color Van las cositas como blancas que tuviste Que son como hoyitos Y eso seguro que viene algo Y tú no lo comestas Eso es la corriente La corriente La corriente que va Que va Directamente A la fuente de poder Que después te voy a decir Dónde está la fuente de poder Nos apoyamos con la nena Haciéndonos preguntas Estudiando juntas Nos quedamos a dormir juntas También en la noche La fuente de poder Entonces esto Le da corriente Y va conectado a eso No puedo estudiar algo Que no me gusta Que no me entre Aboleo y no me entre Me declaró de que Ella es cero computina Cero Todo lo que tiene que ver con computación Y sus derivados Nada Si cero Placa madre Placa de origen De la palabra Mira Computar por PC PC MC Y ya PC MC También le dije Mira Si no es tan difícil Esto no es como Armar una bomba nuclear Es como prácticamente Hacer calzar piezas Que son casi iguales Por ejemplo La pantalla es el computador La pantalla es el computador ¿Qué? La pantalla es el computador Y como es blanca Se notan todos los colores Un poco de como combinar Los colores Y los accesorios Y los distintos tipos De murallas Así que fue choro No me sirvió mucho Pero O sea si ponía ya No se va a bailar Y aparte que el tono oscuro Tú lo podía echar ahí Porque sería como Como que la pared en el fondo Y las otras Tú echas los tonos claros Por ejemplo Ahí echas Un fucsia Con un rosado Haz algo más clásico Como estilo love también Es como lo que Estilo love es muy vacío Pero es lo que se usa hoy en día Todo lo que sea minimalista No tienes que hacerlo a gusto tuyo Tienes que hacer al gusto la gente ¿Y los tonos de las paredes del lado ¿Con qué van? Con los mismos tonos claros Ah Una pared oscura Ah ya Entonces cuando dicen colores claros Es como más pastel No es color más claro Así como verde Verde oscuro fuerte Verde limón fuerte No Es más claro como más pastel En ese sentido Más claro Ah o sea cuando no sepa Qué color meter blanco Venga ahora ¿Cómo estás? Bien gracias Patricia Ok Cuando llegamos al molde del mueble Yo estaba súper tranquilo Porque ya había elegido Color de la pieza Estoy buscando Abornos para paredes O Sí Eso Abornos para paredes Un muro Tiene que ser como una tonalidad Así como rosado O un clarito No me gusta Comprar Me gusta ir Comprar Y irme Que no sea muy bien Un color liso Blanco Cremita No con tanto estampado Qué terrible Ir al Persa Un lugar tan familiar Para mí Hombre Yo me sentí muy en casa Contar en el Persa Aparte que mucha gente Yo la conozco a ella Entonces no Relajad Y soy muy entrete De verdad Estoy bien deciso Para ver cuestiones Y este como así Como este ¿No? Como beige Está bueno eso Está bueno eso Un verde Pistacho Bien claro Oye Yo me llevo así ¿Ya? Un saludo Dame tres minutos En el mundo Ya empezaron a recorrer Las tiendas Ya me estresé Buscando cuestiones No había nada bueno No me combinaba nada Los plumones No habían liso No Puro problema Puro problema Yo así Cotizo Veo Me gusta Y derecho Derecho así como Caballo Carrera Derecho A comprar lo que voy Y listo Bueno Dos plazos de verde Ya Ese La rosa mejor no Porque todavía no sé ¿Dónde la voy a poner? Ya No No, gracias No encuentro aún igual No perderá Mientras Esa zona es verde Ya dame este No, no Sí, cambié un poco Ya Sí, era azul ¿Y tal yo comprende? Normal No, no Nunca Ya Ya lo llevo Ya es ¿Por qué deje rosado? En el mall del mueble Me sentí mal Me sentí incómodo No, ya sé No quiero que sea como un solar Y un dentro Somos hombres No distinguimos mucho los colores Si quería que igual Que fuera un poco más sobrio Más así como Vamos, Yanis Hay que hacer una fuerza Sí Me gusta Me gusta esta casa Me gusta Aló No hay nadie aquí, ¿verdad? ¿Arriba? ¿Dónde están las mujeres de la casa? Cuando empezaron a gritar Aló, aló Dije, no Llegaron nuevos Llegaron chicas nuevas No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué voy a ir a ir? Hola, hola La verdad que yo soy nueva acá Entonces yo no Las conocía Y les decía a las chicas Seguro que son de la televisión Dime quiénes son Dime quiénes son Para yo ubicarme un poquito Esta es mía ¡Cao! 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 ¿Cuál es tu hombre? Mi hombre no está acá, nenita Hoy día es noche de chicas ¡Muy bien! Me gusta esta noche de chicas Cuando las vimos fue como sorpresa Al principio como que todas creíamos que iban a traer como hombres Pero llegó el momento donde nosotros tenemos que relajar Tenemos que compartir Tomarnos algo rico Tomarnos algo rico Que es lo que más nos gusta Estamos a ir al libre Y vamos a disfrutar de esta sorpresa ¿Les parece? ¡Dale! Oye Pero Promesa antes ¿Qué? ¿Qué onda la ya? Vamos a hacer Las voy a hacer prometer Que ninguna Ninguna Va a mentir Esta noche ¡Cao! Y nos vamos a decir Todas las verdades Y nos vamos a contar Todos los secretillos de mujer ¿Hecho? ¡Dale! 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 Iba tan tranquila por la calle Antes que iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Brindes por las bellas que son ustedes Y por los geeks que las van a hacer ganar ¡Bien! ¡Ya me las he dicho! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta el lugar! Pero están súper Están cómodas, ¿verdad? ¡Sí! ¿Las han tratado bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sus parejas también las han tratado bien? ¡Ay! ¡Dájame! ¡Dájame! ¿Entretenido? Porque igual Bueno, además que vinieron y ya Pudimos conversar todas En conjunto con las niñas Porque igual ¿Cómo que no habíamos tenido esa oportunidad? El de ella es guapo ¡Sí! ¡Sí! ¡Es más guapo! ¡Es más guapo lo que hace! ¡Es que le enseña ya a todos! ¿Todos quieren a mi marido? No, no a gustar, pero es el más guapo ¡No, pero es guapo! ¡Pero es el más tinto! ¡Pero es su marido! ¡¿Qué es mi marido?! ¡Oficial! ¡Oficial! Después de esto, seguir en la tele A mí me gustaría seguir en la tele Se grita Gingo Yo no vengo preparada, pero traje mi tejido Quiero saber ¿Cómo estás? Yo creo que se van a caer, pero de espalda No nos va a quedar Van a tener que enfrentarse mejor antes de escucharlo Si sacamos el tejido Nos pusimos a contar cosas que a lo mejor gente no tendría que haber contado Chiquilla, ¿quiénes comparten cama acá? ¿Y qué pasa en ese horario donde la luz se apaga? Mira, lo que he escuchado es ponerlo son ronquidos Besos Besos No, yo por lo menos a él mío le acomodo todas las almohadas a él Porque es súper pervertido Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como pervertido A ver, no, quiero, quiero ejemplos Él está mirando a todas así, él no la mira a los ojos ni la mira indirecta Se tira cositas y no sé qué ¿Y el curito no te lleva para los curitos? ¿Cómo duerme Pato? ¿Pato? ¿En qué estado duerme este hombre? ¿O si duerme con pijama? ¿Qué? Muy fuerte Me he visto con patita Y Pato un día aparece así en la puerta de la habitación y dice así como... Con boxer y se raja la bolera No, no imagino haciendo eso porque es muy tímido Es como muy bonito De los chiquillos, el más así... Pero imaginemos que aquí soñar es gratis ¿A ti te gustaría que Pato tomara la iniciativa? Sí, me gustaría No sé si es el amor de vivir, pero tenemos química Yo creo que es importante Hasta que las dos A ver, un momento, pero si Pato toma la iniciativa, tú decís... Sí, bueno, ya ¿Por qué no tomas la iniciativa tú? Porque yo creo que él necesita tener un poco más de personalidad ¿Qué le va a pasar el dato al Pato para que... Ah, ya lo sabe, todos se lo hemos dicho Sí, 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 sí Ah, todos se ha ido El pavo se ha ido más El pavo se ha ido más ¿Escuchaste, Fernanda? ¡Ay, adiós! Sí, ¿por qué es el amante? Sí, es el amante El amante El amante ¿Y el chiquillo? ¿Y el chiquillo no? ¿Quieres ser poliador? ¿De verdad te gusta Pato? No Ah, ahora no ¡No! Patito, ¿te lo quieren quitar? No, no, solo tú No No la voy a dejar ¡No! Tu entretenido se aclararon como varias cosas que como que están así como que en el aire ¿Y a ustedes cómo le gusta el hombre? ¡Ah! 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 Tengo mi pololo que es bajo y que tampoco es marcado y no es musculoso ni nada de eso ¿Pero qué te gusta así de cara? ¡Palo, cuéntale! Pero me da mucha atención a otra cosa por, claro, su personalidad, que atento y que es cariñoso Que más importante al final es que estás adentro y no lo que estás adentro y no lo que estás afuera ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Tiene más que claro que está la zona de amigos ¿Te lo dejaste claro? Sí, 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 lo sabes Pero porque hubo algún intento de partida, o sea, como para uno que vaya a la cárcel no tiene que respirar Tiene mucho intento ¿Cómo se acercó? ¡Uuuu! ¡Aplausos! 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 Lograron sacarnos toda la información que querían Fueron tan insistentes y tan como que se metieron todos los recovecos de la información Que al final terminamos diciendo cosas que en verdad no queríamos decir ¿Cuál ha sido el mejor cariñito que te ha dado Sebastián? Es que me hace más cariñito oscurito que siempre Pero si pudieran como componerlos, decirlo de alguna forma ¿Qué le sacaría y qué le ponía? Lo pondría a dieta Lo pondría a una pareja dieta Al mío le colocaría más poto ¡Aplausos! Entonces lo han mirado, ¿verdad? Al mío es muy flaco, da penita Cuando hay glas en el pulmón ¡Penita! ¡Ay, sí! El frágil le quedaba para mí O sea, que si pudieran hacerle un cambio de look, se los harían Sí La belleza se va, pero la estupidez queda para toda la vida Piénselo Nos gustó bastante A mí personalmente igual me gustó Fue entretenido, fue bien novedoso Nos tenían como bien a la expectativa Fue divertido, las chicas quisieron conocer la mayoría de las habitaciones Tuvimos un brindis, cenamos un poquito Charlamos De los chicos De toda la enfermedad O sea, de todo esto De cómo se comportan Nos vamos a despedir con un chichis Geeks, buenos días Buenos días. Sé que han hecho esfuerzos denodados por convertirse en los creadores del espacio íntimo de una mujer. Por conectarse con el lado femenino de cada uno y al mismo tiempo con el artista. Con el diseñador que llevaban dentro. Y que a juzgar por algunas cosas que he estado mirando, nunca debió salir de ahí. Pero no soy yo el que tiene que juzgarlo, sino que las propias chicas, las bellas. Que sin saber a quién pertenece cada cubículo, va a poner una nota. De ahí saldrá el ganador, que tendrá la inmunidad por una semana más. Tienen 30 minutos para tomar todos los elementos que recogieron y terminar con esta pequeña creación. Cuando llegamos al sitio donde íbamos a hacer la prueba y me di cuenta del tamaño de la habitación, inmediatamente me di cuenta del error que había cometido al no tener idea de los espacios, ni de los colores, ni nada. Señoritos, tienen exactamente media hora y pueden empezar ya. ¡Gracias! 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 Chicos, ha concluido el tiempo. Estuvieron absolutamente notables. Voy a hacer un pequeño recorrido para que me expliquen medianamente qué hicieron. Cristóbal ¿Qué significan estos labios? ¿Qué representan para ti? O sea, yo creo que les da un toque de sensualidad Que yo creo que todas mujeres necesitan su pieza Que le hice caso a la señora que me lo vendió y me dijo No, sí, se combina con el rosado ¿En qué estaba pensando? Al principio me enseñé a hacerlo como tono de Brasil Como amarillo, azul y verde Y el típico elefante brasileño Ahí me di cuenta que realmente tengo cero sentido de decorador Como todo bastante Por ejemplo, la rosa representaría lo delicado de la mujer La sábana, que ella siempre va a dormir con los astros en el universo Todo entra por la vista Entonces si ponías todo perfecto, todo lineal Y que le daba un sentido armónico a la pieza Valía la pena, aunque sea gastarse hasta el minuto 29, 30 Quería que la pieza fuera un poco de cada cosa Quería que fuera un poco infantil Que tuviera su lado, entre comillas, sensual Y su lado un poco más adulto ¿Por qué mierda elegí eso? ¿De verdad? Escogí detalles que combinaran entre los colores Por ejemplo, este sillón con forma de mano Me combinó con el pisapié Todo funciona en los mismos tonos Pero cuando llegamos a la lámpara su luz Como que me pierdo ¿Qué significa ese elemento dentro del contexto? Tenía como una idea Como que conviene un poco más con la cama Pero nos acompañaron la sala Así que como que me quedó por ahí Muchachos, llegó el momento de que las chicas Evalúen el trabajo que ustedes han hecho Le pongan nota Y sabremos a ojos de ellas Quién es el mejor Así que ahora les pido que se retiren Porque vienen las chicas a dar su heredito Chicas, buenos días Como verán, nuestros geeks han hecho un gran esfuerzo Por crear la pieza de sus sueños Ustedes tienen una papeleta En que van a poner nota a cada una de las piezas Las piezas están numeradas del 1 al 6 Y ustedes ponen nota del 1 al 7 Pasando por cada pieza Adelante Pieza número 1 Esto Ni esto ¿Esto? No, no, no No va Sí, es como una pesada para un hombre Pero tiene un espejo grande Sí, eso sí Me encantan los cuadros Y el como de niño Ay, esta está linda Me gustó el Hello Kitty Uno, inmediatamente Bueno, esta está bella, me encantó Me gustó el teléfono Esta está bonita Yo le cambiaría el plumón y gasábana El plumón y gasábana, sí Pero el resto está lindo Me encantó No, no, no Ay, no, sí, a mí igual me gusta No, a mí no Pensé que iban a ser mejores Chicas, terminó nuestro recorrido por nuestra Feria Geek del Diseño Supongo que están sorprendidas No, sí, igual yo pensé que lo iban a hacer peor ¿Tú pensaste que iba a ser peor? Sí Bueno, eso lo veremos a través de sus evaluaciones Chicas, tengo los resultados con las tres primeras mayorías en mis manos Que pasen nuestros geeks y las lleven a sus aposentos El plumón Explícame por qué se pasase Elvis en una tienda de niñas ¿Qué tiene que ver con esta? ¿Qué tiene que ver Elvis con Hero Kitty? No, qué horror ¿Con el mundo de ese chico? Vale, ahora con mi madre Yo me imaginé esta ¿Sabes qué? ¿Por qué yo me imaginé esta? Por el sillón Y dije, ah, ya caí Y los cuadros Y dije, ya bien Los coloco bien Me dice, fue la cosa que nadie le gustó Es linda, pero ¿sabes qué? Eso Mate Chicas, chicos Antes de revelar los resultados Quiero tener algunas impresiones Nati Eres la que peor evaluó De todas las parejas A su pareja No sé Creo que No sé, los nervios No se lo tomó muy bien Lo que habíamos pasado en la casa Pero yo creo que igual Lo debe haber hecho con cariño Así que igual lo felicito Tamara ¿Qué le dices de Elvis? Todavía no entiendo Qué es lo que hace Elvis En una pieza Angélica Se llevaron directamente A una selva tropical Pensé que me iba a ir mejor Vivo algunos que estaban Como con colores nuevos Directamente a la selva Igual sabía Qué era de él Porque O sea, nosotros conversamos mucho Y yo le comenté Alguna vez que tuve Una pieza color pistacho Pero Era con otra combinación De colores No tan verde Ni tan salvaje Empezamos con problemas Pero Muy bien Hemos promediado las notas Tengo aquí los resultados Las tres primeras mayorías Son Sebastián Hugo Hugo Juan Bellas Geeks Antes de darles El nombre del ganador El nombre del ganador Quiero avisarles algo Esta semana Ya no hay prueba de inmunidad O sea Solo les queda La prueba de las mujeres Para asegurarse Su permanencia en la casa Y no ir Al duelo de eliminación Y finalmente Y finalmente el ganador De la prueba De diseño Es Juan De esta forma Juan y Fernanda Aseguran su continuidad En la casa Por una semana más Al resto de ustedes Sigan esforzándose Denlo todo Chicas Nos vemos prontamente En la prueba Señoritas Llegó la hora De la prueba Con el material de estudio Que les entregamos Ustedes están listas Para convertirse En unas verdaderas Computinas ¿Qué van a tener que hacer? Armar un computador ¡Ay! ¿Qué desastre? Conectar una impresora Algo sé informática Pero el básico Del básico Del básico Luego prenderlo Buscar dentro De ese computador En mis imágenes Un archivo Con el logo Del programa Imprimirlo Levantarlo Y mostrarlo a cámara La primera Que lo logre Es la ganadora Geeks Ustedes Se tienen que mantener En silencio Y no pueden ayudar Lo único que pueden hacer Es exactamente Lo que vinieron A este mundo Sufrir ¿Están preparadas? A la cuenta De tres Uno Dos Y tres Señoritas Llegó la hora De la prueba Con el material de estudio Que les entregamos Ustedes Están listas Para convertirse En unas verdaderas Computinas ¿Qué van a tener que hacer? Armar un computador ¡Ay! ¡Qué desastre! Conectar una impresora Algo sé informática Pero el básico Del básico Luego prenderlo Buscar dentro De ese computador En mis imágenes Un archivo Con el logo Del programa Imprimirlo Levantarlo Y mostrarlo a cámara La primera La primera La primera que lo logre Es la ganadora Geeks Ustedes Se tienen que mantener En silencio Y no pueden ayudar Lo único que pueden hacer Es exactamente Lo que vinieron A este mundo Sufrir ¿Están preparadas? Sí A la cuenta de tres Uno Dos Y tres En un momento Vi como mucho cable Como que me bloqueé Y claro Te da mucha rabia Porque de repente Yo digo ¿Cómo no? Que yo veía las flechitas Y decía Pero no entiendo Y claro Era solo hacer así Yo colocaba Imprimir Y aparecía un cuadrito Que decía Error En un momento Mira a mis compañeras Y ya habían prendido Un computador Y fue como No, apúrate Prendí la pantalla Y fue como Prende, prende Y no prendía Y como que CPU Como que Mi destreza Así de dedos No, anduvo muy bien Con los nervios Y ahí ya me atrasé Tenemos Una ganadora Angélica Angélica Un poco con el transformador Un poco con el transformador De la pantalla Pero después la agarró Y de una Todo bien Nena Yo no sé si fue bulimia O anorexia Pero tuviste problemas Con la alimentación No supiste por dónde meterlo El papel No supe por dónde meter la hoja Pero en lo otro Fui muy rápida De hecho Cuando saqué todo Lo primero que hice Fue conectar la CPU Prenderla Para cuando ir conectando Todo Como que fuera más rápido Con palabras técnicas La CPU Claro, nene Y entonces No sé Yo estaba Muy preparada Porque había estudiado mucho Ibas punteando Sí Yo sabía que iba Bien Y después mal Francisco y Angélica Ustedes ganaron esta prueba Y con eso La inmunidad Que los deja una semana más Dentro de la casa Al igual Que Fernanda Y Juan Yo me retiro Y nos encontramos Más adelante Sé que lo hice bien Porque sé que terminé Y terminé en el Hay que estar tranquila No, eso es lo único que te digo Me sorprendí yo misma Porque pensé que me iba a costar más Dentro de todo Igual pude armar el computador rápido Fue la primera en terminó El punto de computador Y me iba a pasar a imprimir Y la guay me salía Error, 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 error Y fue como Nuevamente Casi, casi Me encanta este refrigerador ¿Quién quiere más frío? ¿Qué quiere más frío? Ahora ¿Ahora? Seguridad ¿A ver qué? ¿El refrigerador es tan grande Que si el ojito se porta mal? Lo metemos adentro Ay, sí, para que sepa lo que es frío Ay, sí, para que sepa lo que es frío ¡Bellas, bellas, 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 bellas! ¡Conté, chicos! ¡Bellas, bellas, a las estrellas! ¡Eso es el ojito! porque no les damos oportunidades, sino simplemente porque quisimos hacer algo distinto. Una prueba que les dará un regalo, donde quien gana se llevará un premio de bienestar. Aquí esta es la de nosotros, algún beneficio bajo nuestros gustos tiene que ser. Hoy vamos a jugar un partido de fútbol. Nadie juega fútbol de nosotros, nadie. Jugamos fútbol en el computador, pero... Yo sé que todos supimos que íbamos a perder, porque las mujeres, bueno, en su mayoría son deportistas. Y nosotros, como salí por allí, brillamos con la luz del computador. La última vez que jugué a la pelota me acuerdo que era como octavo básico. Y me ha pasado harto tiempo. Harto. Pensamos que las mujeres tienen muchas oportunidades. Porque además no será tan fácil, tendrán que usar este aparato. Cuando le agregan la dificultad de los binoculares, yo pensé que fue como nivelar el campo de juego para abajo. Y como yo estaba abajo, yo salía beneficiado. ¿Qué consiste? En un yoki y unos binoculares. En que la verdad, no se ve un carajo. Cuando nos pasaron, o sea, o sea, la... ¿Cómo se llama esto? Súper entretenido. Pero cuando nos pasaron los borritos con esas gafas, fue como, ¡ay no! ¿Qué vamos a hacer? De ganar las mujeres, se van a llevar una tarde maravillosa de spa. De ganar los hombres, se van a llevar una tarde de videojuegos. Tengo que estar para la tarde de spa. ¿Prepará? Un, dos, tres. A ganar. Una tarde de videojuegos, son capaces de hacer cualquier cosa. ¡Venga, venga! Bueno, ya tenemos claro las condiciones de esta prueba. Los invito a divertirse y a jugar. Por mi parte, me retiro para ver el resultado de esta competencia. Ya, pues, ya, pues. No, ya, pues. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Goles desde cualquier punto de la cancha. Lado el tiro también, ¿o no? Con la moneda. Capitanes, para acá. Capitán, capitán de los hombres. Vayan los hombres, ahora a colocarse los binoculares. De donde me cuesta jugar hasta 100.000 dólares. Las chicas siguen alojando. Pero no importa. Pero sí. Tú me irás para allá, me irás para acá, me irás para arriba, me irás para abajo. Al final no veis nada. Chicas, a colocarse los binoculares. Como que tú pensabas que tenías a la persona acá al frente y de repente hacías así y no la agarrabas o no la tocabas. Buena pelota enorme. Qué terrible, ¿cómo no hacen eso los binoculares de acá? Yo tenía miedo de correrle mano a alguna chica porque como yo iba así, me iba como todo de frente y decía voy a agarrar algo sin querer. No sé. Eso, me lo enseñas. Yo tenía un toque sencillo y la pelota entró y la nena que estaba al arco no veía la pelota y la pelota entró. Así que un gol merecido, yo creo. Sí, como iba el partido, yo veía que iban a ser puro fuera, 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 y vamos a llegar a una parte. Un, dos, tres, Kicks. ¡Au, au! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Trimer tiempo! Trotaba de caminar y sentía a la gente demasiado encima y no, no, no pude. ¡Vamos, vamos, 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 aquí van a haber lesiones, este es un deporte de alto riesgo. Los niños como que empezaron así como estresadamente a jugar en vez de tener cuidado con nosotras que éramos niñas. Ya, está bien, está bien. Ahora sí, de la valla. Hubo un momento en que estábamos con Angélica peleando entre las dos y no nos habíamos dado cuenta. Cuando nos miramos así nos vemos como el color rosa va y hicimos así como si íbamos. ¡Para atrás, Angélica! ¡Aguanta, porra, la tícala! ¡Aguanta, porra! ¡Aguanta, porra! ¡Aguanta, porra, la tícala! ¡Aguanta, porra! ¡Etcé Shap predicted! ¡Ahhh! ¡A reckon! ¡Imve verlo! ¡Te doy! ¡Mujer! ¡A XLVIA! ¡Jos Padre! ¡Viva tienen chanceidad! ¡Ah! Sentí a alguien y como que miré y dije, ah, por el azul, ándate. Fuera, 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 fuera. No, no, no. Fuera, amigo, expulsado. Hubo una jugada antideportiva de una de las participantes mujeres. Y por eso salí súper emputecido y enrabiado y... Ay, cuando expulsaron a jurito me dio mucha risa verlo así enojado. Parecía una vieja así enojada. No, porque no saqué y no es justo que me saquen la tarjeta roja ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Chicos, felicitaciones, partidazo Nunca me imaginé ver algo así Y ustedes definitivamente no vieron nada 1-0, bastante pobres los hombres Se habría esperado un poquito más Ustedes lo vieron todo, chicas Yo encuentro que le habían ganado, pero así es Ashley, ¿cómo viviste el partido? Desde lo que alcanzas a mirar Fue entretenido, fue exigente porque no... De repente tenías la pelota al lado y no la veías Las chiquillas sí entregaron el todo Así que estoy contenta de mi equipo Había una apuesta que iba a parecer una Ronaldinha Yo creo que casi ¿Qué faltó? Faltó mirar, faltó poder ver Pero traté de correr atrás de la pelota y hacerlo mejor Sé que no lo hice, pero lo intenté Hugo Bueno, dimos lo que teníamos que dar para no dejarla en vergüenza más que nada Y el goleador del encuentro Si se le puede llamar goleador del encuentro Juan Ah, yo tenía No sé, la pelota la tenía acá y la tenía acá y no sabía dónde pegarla Fue muy entretenido Ah, mira, ahí se le que me agarró el brazo Tú estabas acusando que una de las chicas trató de agarrarte bajo la excusa que no te veía bien No, yo creo que me veía bien Ah, fue, 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 fue Fue teledirigido Bueno chicos, han sido los justos ganadores de un enfrentamiento que pasará la historia Los felicito, un aplauso para ustedes primero Y ahora pueden disfrutar una tarde de esparcimiento con videojuegos Gracias a Muy Particular que los hace muy felices a ustedes Después de perderme sentí entropelada Porque obviamente queríamos un día de spa Pero igual los niños se lo merecen, ellos son muy niños, ellos se emocionan Imagínate por los videojuegos y estamos Por fin, después de harto tiempo, por fin contacto con algo que tenga circuito Pásenlo bien Nos vemos en la noche ¡Uuuh! ¡Giii! ¡Hon! 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 Es que no podíamos ganar y ganamos Esta vez, esto también se ve ¡Hon! 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 Hasta el juego llegó el segundo Y las nenas que están, están estudiando en la casa. Espero que estén estudiando, papá. ¿Cuándo ven las nenas que están estudiando? Se están haciendo los chiquillos, niña. Nena, jugando todo. Qué impresión, cómo se ponen como niños, ¿verdad? El paso no quería ir, así que quería quedarse bonito. En el Tagadá, que es mi juego favorito, lo pasé, pero... Ahí me cambió el día. Con eso se hizo el día. No, esto no se hace. Ah, tú me estás echado de miedo. Es feliz. Es feliz. Ese es un hombre sumido. Me pones con carita, así, mirando la mano. Es un hombre sumido. Bien, igual. Claro, es asumido. Está asumido el garoto. Vamos, garota. Cuando tú le dices que se quite acá, el que dice que no. Y por eso, y por eso, y el que dice que no. Ay, nena, y entonces a dos. Que se lo quite. Sí, pero... Ay, pero es tan fuerte. Es tierno. No sé si está bien que sea así, pero tiene que... Claro, con la montaña rusa ahí me puede sacar los brazos, igual estuvo extreme la montaña. Así yo me tiro, pero así, yo no clavo. Oye, no. ¡Incanta! ¿Y qué? ¡Incanta! No, 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 no. Sí, oye, el partido más loco que Juan es nuestro capitán, el de la Guardia Grande. No es competitivo, yo sé que quizás no es así, pero hice gente querida acá. Y tengo que ver también el voto a la Angélica, así que se viene complicado porque no sé qué va a pasar. Entonces yo encuentro súper valido que vayan dos personas que no han competido, ¿cachai? Pero lo que no encuentro valido es que hay dos personas que, claro, el curito con la nena han estudiado alquiler. Sí, pero es que ¿sabéis lo que pasa? Es que yo estoy dándole un voto a la Nati, o sea, a la nena. Porque tú sabes lo que pasa, la situación que tiene ella. Entonces, yo lamentablemente no la puedo tirar con la Tamara, que yo sí que sé que ha estudiado. ¿Por qué? Porque curito anda en baboso con la Tamara. Ahora, si se va con la Tamara, se va a poner nervioso. Se va a poner nervioso y capacito que responda mal todas las cosas. Va a decir, no, prefiero cederle mi puesto para que la Tamara se quede. Pucha, ¿por qué a favor de la nominación? Yo le pregunté, ¿a quiénes quieren nominar? No, yo no quiero nominar ni a la nena, ni a la nena, porque son mis amigas. Y ahora pasa esto, ¿cachai? Pasa que se puso pesado. ¿Por qué? ¿O está yo? Sí. Yo, ojalá por mí. Estoy en cojo y me pasa para el final para mí. Compite con todos nosotros tres, ¿cachai? Me encantaría esa, ¿cachai? No, va a ser, tira. Pero, Angélica, es una imposición, ¿cachai? Ojalá fuera así, no fuera así. No sabes, sabes lo que estás diciendo, ¿cachai? Ojalá fuera así. Tengo que ofrecer otro, otro, ¿eh? Dime. Tú nominas a la Tamara y yo nomino a la tira. Por lo menos yo sé que la Tamara con él sale siempre para ahora. Es lo que habían pensado en principio. De verdad, después pides algo y me destino. Angélica, ¿cómo crees? Esta me venía a decir una media hora antes que haya nominado a Lugo, siendo que me habías dicho que ibas a nominar, ibas a proteger a tus dos amigas acá. A la Ashley con la nena. O sea, que cambiante de qué bipolar soy tú. ¿Qué es esto? ¿A quién crees que me... No, yo no voy a opinar nada. Opíname tú. No puedo opinar porque cuando yo quería opinar me dijiste que no. Me dijiste... Me dijiste, lo voy a hablar recién con la Angélica. O sea, hubiera sido mucho mejor que le hubiera hablado a la Angélica, al Pancho, a todos los cuatro. Bellas, geeks, buenas noches. Buenas noches. Después de una tarde de esparcimiento, particularmente especial para los geeks, que ganaron el premio de bienestar esta tarde, nos encontramos en una de las etapas más complicadas de cada semana, la ceremonia de nominación. A mi lado, Angélica, quien ganó la prueba de los computadores, y Juan, quien ganó la prueba de diseño interior. Ellos con esto consiguieron permanecer una semana más dentro de la casa, y tienen la responsabilidad, la obligación, y el poder de nominar a las dos parejas que irán al duelo de eliminación. Antes de partir con la nominación, quiero hacerles un par de preguntas. Ashley, te veo mal. Tú nunca has sido nominada, y en este minuto, como todos, puedes serlo. ¿Cómo te sientes? Igual uno no se espera ciertas actitudes, pero bien, porque tarde o temprano hay que estar ahí. Decepcionada, molesta. Esto es una competencia. Sí, de hecho es una competencia. ¿Tú creías que iban a primar otros conceptos antes que la competencia y solo la competencia? Mira, no puedo decir nada antes de no saber qué es lo que está pasando. Si llegas a ser nominada, ¿te preparaste bien? No. ¿Por qué no? Porque hubieron pequeños acuerdos, hubieron estipulaciones de que, entre comillas, las personas que iban a posible nominación les iban a avisar, siempre igual hay que estar preparado. Quizás, si es que soy nominada hoy día, me quede confiada. Eso sería casi una encerrona, ¿no? Pato, te vimos estudiando mucho, apoyando a tu pareja en su propio estudio, más que nunca. Las motivaciones han cambiado, la competencia se vuelve más importante. ¿Cuál es tu impronta frente a esto? Dos motivos, en realidad. Uno, que a Nathalie esta materia, para ella era particularmente difícil y para mí era particularmente atractiva. Juan, una primera vez que estabas en esta instancia, fuiste una vez más políticamente correcto. Y compartiste con tus compañeros tu decisión. ¿Te sientes interpretado esta semana? No sé. Yo avisé a todos de nuevo lo que pensaba que podía suceder. Me llevaba sorpresa y espero que los que estudiaron tengan todo el apoyo. Fernanda, la decisión de a quién nominar, ¿la están tomando conjuntamente? La vez anterior, sí. ¿Y esta? Esta no. ¿Algo se quebró? No sé, yo creo que después lo vamos a conversar. Angélica, tercera vez en esta instancia de poder nominar. Las cosas se ven más complicadas esta semana. Sí, se ven mucho más complicadas que otras veces porque antes había muchas parejas para elegir, ahora solo quedan cuatro. Y también me tocó como una decisión como muy complicada porque sí creo que estoy siendo un poquito inconsecuente con lo que yo sí dije desde un principio. Pero también tomo como la opinión de todos mis compañeros y sí creo que es razonable que participen todas las personas en este juego. ¿Qué pesa más en este mundo? ¿La competencia o la amistad? La amistad. Bella, Giggs, llegó la hora de la verdad y nos podemos llevar muchas sorpresas. Juan y Fernanda. La idea justa era que compitieran personas que no han pasado por este proceso. Entonces, me dio la obligación y el deber y de tener que nominar a Curitol y a la nena. Estar nominada por primera vez se da un poquito de miedo, pero yo igual ya lo sabía. Para mí no fue sorpresa que me nominara a Juan, ya me lo había dicho, me lo dijo hoy día. La feña también me dijo hoy día que estudiara mucho. Cristóbal, Nena, ustedes son los primeros nominados de esta semana para el duelo de eliminación. Angélica y Francisco. Bueno, este fue un acuerdo entre mis compañeros. Yo, en lo personal, estoy, no triste, pero sí me duele bastante tener que nominar a esta persona. Porque también la considero, a lo mejor no una amiga, pero sí una buena compañera dentro de acá. La pareja nominada es Ashley y Hugo. Sentí como su mirada, como súper prepotente hacia mí cuando la estaba nominando. Y uno me quitó los ojos de encima. Claro, porque Angélica a mí me dijo, tú tienes más que seguro que tú sabes que ni a ti ni a la nena yo por ningún motivo la voy a nominar. ¿Por qué va a ser la protegida si todos tenemos que pasar por ese momento? Ashley, Hugo, ustedes son la segunda pareja nominada para el duelo. De eliminación. Ser nominado por Angélica era una cosa que en uno nunca se espera. Un alma de doble filo, yo siempre se lo dije a mi pareja. Ambas parejas, en este minuto, se retiran a la casa porque tienen que preparar sus maletas. Y nos encontramos, en unos momentos más, en el duelo de eliminación. Yo me quedo con la conciencia tranquila porque yo a ella le dije que estudiara. Se lo repetí muchas veces. Y ella me decía, sí, Neila, sí estoy estudiando, pero tú no me has visto. ¡Pato! ¡Pato! ¡Venme, yo! ¡No, no, 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 no! Un momento, me río. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, yo no sé qué hacer, ¿cuándo se ha terminado? O sea, aún hay tiempo. Sí, eso es lo que digo yo. O sea, ahora lo aprovecha. O sea, el tiempo que te queda. ¿Qué voy a aprovechar? ¿Qué voy a hacer? Esa es ridícula. Harto, uno aprende harto. ¿De verdad? No, si yo voy a confiar en mí, por eso te digo, yo voy a ir y voy a dar la cara. Pero si yo gano, va a ser distinta. Porque yo he sido leal y he sido correcta con cada uno, ¿cachai? No estoy nombrándote y yo sé, y tampoco a ti, porque tú me dijiste en cada momento lo que estaba pasando. Una hora antes, Juan se acerca y me hizo. No, 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 no. ¿O te pueden decir de quién son los cuatro pasos de leer, decodificar, ejecutar y escribir de la CPU? De la CPU. Leer, decodificar, ejecutar y escribir. Leer, decodificar, ejecutar y escribir. Anda leyéndome las cosas más importantes. ¿Cómo se llama los casos intengibles del sistema informático? Hardware. Las intengibles. Las intengibles. Más, 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 dame más, 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 dame más. Hay que reírse. Yo, te juro que le dije, hoy, estuve, estuve, ayer, estuve, estuve, estuve. Diseñador que se ofreció voluntariamente para diseñar y supervisar la construcción del santuario religioso de la India. Sé que era hijo de un samurái, pero, de una familia de samurái, pero el nombre se me va. Yo lo único que usé es Steve Jobs, el de Apple y el Bill Gates, que era el creador de Microsoft. Fundadores de Apple. Jóvenes, nos encontramos frente a la última prueba de la semana y la que define sus destinos en esta casa. La pareja que conteste la mayor cantidad de preguntas correctas es la ganadora. Los perdedores se van, y para siempre, de esta casa. A las bellas las mediremos en sus conocimientos sobre computación. A los geeks los mediremos sobre sus conocimientos en diseño de interiores. Comenzaremos con las bellas. Geeks se pueden retirar hasta la casa y observar desde adentro. Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. Bellas, les haré dos preguntas a cada una de ustedes, partiendo por ti. Nena, tienes que elegir un número. El uno. ¿En qué año fue creado el primer teclado de computador? 1963, creo. Incorrecto. La respuesta es 1981. Ashley, es tu título. Tres. Tres. ¿Cuál es el nombre del creador de Twitter? No. La respuesta correcta es Jack Torcey. En este minuto se encuentran empatadas con cero puntos. Nena, tú eliges ahora el siguiente número. El cuatro. El nombre de Bill Gates está asociado a qué empresa de software. El nombre de Bill Gates a Software Microsoft. Correcto. A Microsoft Microsoft. Ashley, no nos queda más que la dos. ¿Qué significa la sigla CPU? Unidad Central de Procesos. Correcto. Con esto, chicas, quedan empatadas con un punto que tomarán los geeks a los que llamaremos en este minuto. Geeks, vengan a la sala de eliminación. Chicos, como les dije, nuestras bellas quedaron empatadas con un punto. Ese punto lo toman ustedes. En este minuto, las bellas se retiran y pueden observar desde la casa el desempeño de sus parejas. De ustedes, chicos, depende el futuro de la pareja. Chicos, ha pasado poco más de un mes y en este minuto de ustedes depende el destino de sus parejas. Una pareja abandonará hoy, en unos momentos más, la casa para siempre. Les haré dos preguntas a cada uno sobre diseño de interiores. Y parten empatados a un punto. El primero en participar será Cristóbal. Cristóbal, tienes que elegir un número. El cuatro. ¿Quién fue el diseñador impulsor del Art Deco en los Estados Unidos? Eh, Donald Esky. Correcta tu respuesta. Hugo, tienes que elegir un número. El número uno. Andy Warhol fue un destacado artista norteamericano asociado a qué estilo. No sé. Al arte pop. En este minuto nos encontramos Cristóbal con dos puntos y tú, Hugo, con uno. De contestar a ambos de manera correcta a la próxima pregunta, eres el eliminado. Solo te salva el contestar correctamente y que Cristóbal se equivoque. Cristóbal, elijo. La tres. ¿Cuál es el nombre del estilo de decoración que rehusa al máximo los elementos decorativos y ornamentales? Se viene el cambio de look. ¡Qué terrible! ¿No lo imagino así? No, 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 espérate, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate. Cristóbal, elijo. La tres. ¿Cuál es el nombre del estilo de decoración que rehusa al máximo los elementos decorativos y ornamentales? Estilo minimalista. Correcta la respuesta. Con esto, Cristóbal, permaneces junto a tu pareja una semana más en la casa. Hugo, lamentablemente, independiente de tu respuesta, ustedes perdieron. Bellas, vengan por favor a la sala de eliminación. Cristóbal, nena, con tres respuestas correctas, son los justos ganadores de esta prueba. Los felicito. Gracias. Gracias. Ashley, Hugo, yo sé que se esforzaron a lo máximo, compitieron, compartieron, pero hoy se tienen que retirar. ¿Con qué sensación se van? De nunca haber alcanzado el primer lugar, siempre haber quedado en el segundo. Y quizás, si en las descalificaciones o eliminaciones de las pruebas que no pude competir, quizás hubiese llegado al primero. Ashley. El hecho de que a lo mejor nosotros no habíamos podido entregar nuestro 100% fue por una jugada. Nos vamos yo personalmente, más que no por haber llegado al primer lugar, me voy como defraudada. Muy defraudada de la gente que yo pensé que era gente. De la gente que yo pensé que decía las cosas a la cara. De eso yo creo que me voy defraudada. Ashley, Hugo, les damos las gracias por haber participado, por haber entregado de la manera que lo hicieron. Y les deseamos la mejor de las suertes en el futuro. Hasta siempre. Esa es la palabra. Hasta siempre. Muchachos, a ver, Cristóbal, te vi muy, pero muy nervioso. No podías respirar, te tomabas el pulso y las piernas te fueron a punto de fallecer y dejarte en el suelo. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora un poco mejor. No quería irme sabiendo que tal vez podía pasar esta. Mira cómo te sientes. Me siento muy bien, la verdad que, no sé, me encanta estar acá en Chile. Me gusta mucho este país. Les pido que ahora se reintegren a la casa y celebren. ¡Buenas noches! Quería quedarme, pero con la frente en alto y sé que por algo pasan las cosas, también sé que las cosas se devuelven. La primera vez que la vi creo que está captada ese momento de bobado y aparte de eso, de la persona que es, ella es muy fuerte. Creo que tiene a Angélica un porcentaje grande en el que yo hoy día me vaya de la casa. Angélica es una persona que quizás puede seducirte con ser de su banda hasta que te desecha como si no fueras persona. Ashley la apoyó cuando yo le dije que no. Yo confío en ella, confío en sus palabras. Me voy con una experiencia de vida que no cualquiera la puede contar. Me voy feliz de tener una gran persona como amigo acá en Santiago. Él ha sido fuera de todo, hemos sido un inmugre. Ella tiene garras y yo sé que puede hacer más después de esto. Vivir esta experiencia para mí ha sido muy grata, me ha llenado bastante como persona. Yo estoy muy agradecido por la, por haber conocido y no estoy arrepentido de haber decidido por ella. Yo creo que está demasiado peleando, demasiado peleando. A mí me pasa lo de los nervios, yo creo que el culito se pone nervioso y la Ashley se pone nerviosa. Y los que van a ser fuertes ahí va a ser el Hugo con la nena. Entonces está peleada la... Está peleada donde los hay, pues si estoy con los cuatro chiquis y los cuatro están casi iguales. Yo viero que vuelve la Ashley con el Hugo. Son patos. Son zapatos entero. Son patos. En el próximo capítulo de La Bella y el Geek, se viene el cambio de look. ¡Qué terrible! ¿Me lo imagino así? No, 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 espérate. ¿En qué quedaron nuestros Geeks 2.0? ¡Cristóbal! Sacaron a flote su sex appeal, pero así, uff, un montón. ¡Sebastián! ¡Juan!